¿Qué estás haciendo? Yo no soy gol, yo soy mago A ver, haz magia Yo solo quiero transportación de aquí hasta allá abajo Si este video llega, si hay mil likes Y si hay mil personas me dicen que lo haga, yo lo hago ¿Tú crees que Joder hace magia? Mirna, pero mira, ahí está el hijo de Mario, bro Sí, hermanastro, creo que se parece mucho al papá Con el hijo de su bigotito Uy, es verdad, vamos a saludarlo, vamos a saludarlo ¡Mario! ¡Mario! Mira, ahí salió, salió, salió Encontraron al monstruo del mar Oiga, tía, si yo cuento lo que está haciendo dentro del mar Parece que es un monstruo Uy, sí, mi hija, esto me da mucho miedo No puede comer No puede comer, no puede comer Oiga, tía, si yo cuento que ese monstruo se va a comer al surfista, mire ¿Quieres ver lo que el monstruo le hizo en la pierna al surfista? Prima, ¿te diste cuenta que ahí está la rata chef? Uy, sí, vamos a atraparla para que nos cocine ¡Vamos! Prima, mira que ahí está la rata chef Sí, sí, ahí está Ayúbalo, ayúbalo, ayúbalo Sí, familia, mi hermanito se quedó ahí atorado en ese cangrejo No podía salir de ahí Live para parte 2 Tía, ¿sabes qué cuenta la leyenda? Que en este parque hay un espíritu Uy, Sabrina, qué miedo Sí, tía, vamos a ver de qué se trata Tía, mire que las hamacas se están moviendo Uy, Sabrina, qué miedo Sí, tía, corremos porque yo no quiero estar aquí Garfie versus el duende ¿Cómo se se da cuenta con quién está Garfie? Oh, sí, mi hijita, no se da cuenta que es amigo del duende Uy, mamá, es verdad Vamos a decirle que no debe ser amigo del duende Claro que tú no puedes ser amigo del duende Claro que tú no puedes ser amigo del duende Mira, mamá, que se pone un gordo rojo en la mano ¿Cuál de los dos tú crees que va a ganar? Vimos a un tiburón en el lago Mamá, ¿sabes qué te diste cuenta lo que está saliendo de ese lago? Sí, mi hijita, es un tiburón que lo puede comer Uy, mamá, es verdad, pero vamos a llamarlo Tiburón, ¿sabes qué te quiero conocer? Tiburón, ¿sabes qué te cargamos conocer? Dile, mamá, ¿qué está saliendo? ¿Tú crees que debemos huir de todo este lugar? Come on, come on No, 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 no Come on, come on Come on, come on Encontramos la planta del futuro ¿Te cuentan que estas plantas están floreciendo? Uy, sí, amigo, esos espectáculos nos pueden llevar al futuro Uy, amigo, vamos a ver si esa historia es real ¿Tú crees que fue muy mala idea que yo vaya a investigar lo que tenía esa planta? Tía, ¿sabes qué te dio cuenta de ese gato que está subiéndose a ese árbol? ¡Wow, sobrina, ese es el gato con botas! ¡Vamos a conocerlo, tía! ¡Gato con botas! ¡Gato con botas! ¡Mire, chica, ahí está bajando! Encontramos un ataúd abierto ¡Mamá, ¿se se da cuenta de ese ataúd que está abierto? ¡Oh, sí, mi hijita, alguien salió de ese ataúd que está abierto! ¡Uy, mamá, yo le tengo mucho miedo, pero vamos a investigar! ¡Mamá, ¿se se dio cuenta que alguien está saliendo de ese ataúd? ¡Oh, sí, mi hijita, un fuerte agua que hay bien en él! ¿Tú crees que se dieron cuenta que los estamos vigilando?